¿Qué es la motos Harley Davidson? Quiero echarles un vistazo a esas motos ¿Qué tal, eh? Una Street Glide Un Trike Una Sposter Ah, caray, pues si se ven buenas Están en buenas condiciones ¿Por qué demonios no las quieren? ¿Por qué se quieren deshacer de ellas? Tienen hasta un Razor Dos cuatrimotos A ver, ¿dónde andará el Arturo? Arturo es el bueno por aquí, es uno de los encargados Arturo, vente para acá ¿Qué ha habido, Josué González? ¿Cómo andas? Bienvenido, aquí andamos, bienvenido a nuestro lote, señor Aquí estamos para servirle a sus órdenes ¿No tienes frío, Arturo? No, comparito, andamos al millón, ya sabe Muy machino ¿Algo? Muy Harley, ¿verdad? Muy Harley Así es, muy Harley Muy Harley Es correcto ¿Ya trae llantitas para que no te caigas? Andale, compare Para cuando empiezas a caminar Sí, ¿verdad? Chécalo, motorcito Harley, compare ¿Qué año es esta, Arturo? Esta viene siendo 2008, 2018, compare 2018 2018 Es correcto, compare ¿Qué kilometraje trae? Este trae 9000 kilómetros, compare 9000 kilómetros 9000 kilómetros, está nueva Si gustas prenderla, chécala Me recuerda mucho la que usé para llevársela a nuestro amigo Genaro Impánuco A ver, grábame, Arturo Sí, compare Ya la he conducido esta máquina por acá De al lado, para que veas Cómo me veo Ah, sí, claro Me recuerda mucho el El viajecito que me aventé a A Panuco A entregar una moto a nuestro amigo Genaro allá en Veracruz Ah, mira, ven acá, Arturo Mira, les voy a mostrar Esta crema esto Me gustan mucho las pantallitas de Harley Acércate para que la muestres Ah, caray, alguien nos está hablando Ya se han de haber enterado que ando aquí Mira, acércate para que la vean Ay, ahí mero Si no le doy vuelta no prende, ¿verdad? Mira, aquí están los 9000 kilómetros 9,988 Es correcto ¿Dónde está? Ahí está Tira, crema El logotipo que todos nos gusta, ¿no? Ok, creo que ahí está para prenderse Vamos a ver Y ahí mero La voy a poner en neutral No se me vaya a ir Ahí está Fíjate que esta máquina Yo la conozco bien Porque ya viajé en ella Y sé cómo se debe de sentir Esta es 2020 2019 A 2019 Es una chulada Mira Que ganas me dan de meter primera, mira Ya me está tentando alargarme de aquí esta moto Pues por el año Acércate Arturo Por el año se me hace que vas a pedir unos 700 mil pesos ¿No? 700 mil pesos No, no, ponlo unos 600 bolas Compadrito Josué Para que veas que el patrón se volvió loco Y traemos ganas de vender Esta moto está 475, compadre 475 mil pesos 475 mil pesos Así es ¿Ya lista para el cambio de propietario? Así es Ya está lista para plaquear Ay, güey ¿Cómo ves? Pero es una chulada de moto Mira Trae sus faritos auxiliares La pintura la veo en buenas condiciones Algo de polvo Porque está a la intemperie Pero No trae golpes, nada, ¿verdad? No, no, no Está enterita, Josué Bueno, ¿qué más? ¿Qué más que quieres deshacer? Esto más 2010 Esta es 2019, compadre Viene siendo la Street Glitz Edición especial Motor Hyde Davison Edición especial Es correcto, compadre A ver Miren, si el motor todo negro Debe ser la Special Street Glitz Special, yo creo Motor 114 U Esta es una bestia en el camino Y esta también te la voy a poner En un excelente precio, Josué Para que la raza se anime ¿Qué año es? Esta es 2019, compadre 8 mil kilómetros Está nueva la monta Ay, güey Está nueva ¿Cuánto? A ver Esa te la voy a poner con ganas, compadre 4.35 4.35 Para que veas que traemos ganas de vender, Josué ¿Qué le... ¿Qué... ¿Alguna falla o algo? No, no, no Si gustas puedes escalarla, compadre A ver si no me animo a llevarme la llave ¡Andale! Ah, traí su filtro de alto flujo Mira, acércate, Arturo ¿Es correcto? Se me hace que a esta cosa le cambiaron los mofles Y va a sonar bien feo, güey A ver Ahí va Esta moto va a pesar unos 350 o 400 kilos, Dios creo Ahí está Vamos a ver si no me voy a... Ay, la llave de presencia se me cayó Ahí cayó, ahí cayó la llave Me da miedo esta moto, Arturo ¿Cómo ves, Josué? ¿El equipo que tenemos? Esto está perrona Pero me da mucho miedo, te voy a decir por qué A ver Es un motor muy grande Trae los escapes acá sonoros Eso es tiracrema Así es Para llamar la atención Esta cosa es tan veloz Y con ese sonido que... Estoy seguro que me va a invitar en la carretera a decir Dale Es correcto Es correcto ¿Por qué me tienes amarrado? Dale Ajá Trae con queso, eh Exactamente A ver, déjala La apago, no se me va a acabar la batería Ahí está, ahí está Sí, te digo Esto es algo de los juguetitos que tenemos aquí en Autosball ¿Cuatro qué? Esa te la voy a poner en 4.35, compadre Ok, mira Aquí está la llave de presencia Sí No vaya a ser Ok, tienes por acá Yo creo que esta la alcanzo más Dale, compadre Y no me refiero a la estatura, Arturo Sino al precio Esta es una Sportler también, Josué Harley Davidson edición especial también Y esa te la voy a poner también bien barata Para que veas que traemos ganas de vender Me llama la atención el cover que trae aquí Que dice Sposter No lo había visto No sé si venga Es correcto No sé si venga así de línea O lo haya conseguido Es Sposter 3 No sé Ajá Trae los mandos adelantados Ya trae pues a pie para la acompañante Aunque no trae asiento de De pasajero Pero trae su parrillita Su parrillita es correcto, Josué Trae los cuartos ahumaditos Sí, los mandos adelantados Y aquí dices Sposter Neta que no he visto No estoy clavado en este detalle Ajá No sé si así vendrá de fábrica Y dices que esta es edición limitada Es correcto, compadre No sé si lo personalizarían o no Y esa te la llevas por el precio De 130 mil pesitos, Josué 130 mil 130 mil pesitos ¿Qué kilometraje tendrá esta, Arturo? ¿Tenemos la llave de esta? Sí Aquí estamos, ¿no? Chécala Ok Vamos a ponerla acá Te invito a que la prendas, Josué Para que veas también el maquinón que trae Ah, el manillar se lo cambiaron, ¿eh? Este está un poquito más cómodo que en la mía Sí, mira la posición de manejo en la mía Yo voy un poquito así Viene un poquito más cómoda, ¿verdad? Un poquito más cómoda, sí Ah, con razón Ahí está, neutral Vamos a ver cómo se ve ¿Qué te parece, Josué? Me gusta cómo se oye Y me sorprendí ahorita que la prendí, Arturo Porque dije, acá, ¿por qué suena así? Y ya me fijé Ir, acércate Pues trae los mofles Van Zandt ¿Y si llega alguien con 128 o qué? Pues ya con el billete, compadre Ya con el billete, compadre Así es, venimos a vender, compadre Exacto Ya con el billete en la mano jalamos, Josué ¿Cómo ves? Esto es algo de los juguetitos que tenemos aquí en Autos Wolf ¿Ya no las quieres? Ya no Vamos por nuevo equipo, compadre Ligeramente negociables Es correcto Ligeramente negociables Es correcto ¿A poco estas ya no las quieres tampoco? Estas también van para afuera, compadre ¿Cuánto pides por esta? Esa está en 320 pesos, compadre ¿Qué año es? Esta es 2022, compadre 2022 Ah, es del año Así es ¿Y aquella que está allá afuera? Aquella es 2021, compadre ¿Cuánto pides por aquella? Esa es 240 mil pesos, compadre Ah, esa se llama 240 pesos Oye, mejor aquella en precio más asequible Ándale Sí, sí, sí ¿Y esta para los que les gusta andar acá? Pues si te gusta ir a riciar, compadre Pues aquí tenemos este también, compadre ¿Este es un Razer? Este es un Razer, compadre No le sello mucho a estos Chécalo, compadre Te invito a que lo veas No sé ni cómo se abre, güey Ok Trae bocinas acá también esta cosa La primera vez que me subo una Este es un Razer 2014, compadre 2014 Y también lo traemos en muy buen precio, compadre ¿Cuánto cuestan estas cosas? Este te lo voy a dejar en 365 mil, compadre 2014 2014 Pero chécalo Es el más equipado, compadre Trae un sonidazo bruto Trae pantalla LED No le sello a los Razers Te invito a que lo prendas, Josué Ay, güey Si está neutral, güey No sé Sí Dale unos juntones Para que veas el maquinón que trae Madre Ah, mira, ven Mira Esto nunca es la primera vez que me subo uno No había visto esta palanca de sujeción para el acompañante Es correcto, compadre El estéreo cremosito, ¿verdad? Así es Trae un sonidazo bruto, compadre Que no ocupas ir a la discoteca Aquí en el Razer haces tu propio baile, compadre Qué locura este Una enchulada Te invito a mi oficina, José Para que veas algo bonito que tengo acá adentro Algo de lujo, edición especial Vamos para que lo veas Espérame, ¿a qué te refieres, güey? Pues vamos para que lo veas Eso soy yo medio raro, ¿no, güey? Hablas de motos, ¿verdad? Sí, de motos, de motos, güey Oye, ¿y estos qué? ¿También vendes camionetas? Claro que sí, compadre Es lo que tenemos también en existencia, compadre Esta es una Hilus 2018, compadre Edición especial O sea, lo de ustedes lo fuerte son los vehículos Es correcto, compadre Ah, cabrón Calma, hijo Sí, lo fuerte de nosotros son los autos, compadre Pero igual los juguetitos estos también De repente acá hay motos Ah, es correcto, compadre Pero como lo fuerte de ustedes es Ajá Lo de cuatro ruedas Ah, es correcto Por eso dices Ya que se vayan, ¿no? Ajá Pero igual los juguetitos esos también los estamos manejando Ok Te invito a la oficina para que veas lo que tengo acá Acá está la raza, mira No quieren salir Sí, compadre Les da pena, ¿verdad? Ya se escondieron, mira Vean las piernillas todos corriendo así, mira Parecen caricaturas Te invito a mi oficina, José Ok Pasa Ah, una deluxe Es correcto, compadre Sí, mira, le atiné Es una deluxe Es correcto, Josué Hace poco grabé la de un cuate Saludos al Pekas Que se le quedó sin batería Y la prendió de puche Qué bonito está en este color, ¿eh? ¿Qué dice aquí? Es de Ah, ok Ya es de Sí, de inyección De feel inyección Como nos platicaba el Pekas Es algo de los juguetitos que manejamos aquí en Autos World, José Estamos a tus órdenes Igual a los clientes Aquí estamos para esperarlos Esta la tienes en Esa te voy a dar un precio con ganas, compadre Ah, ¿sí la estás vendiendo? Sí, claro que sí, compadre Es la que agarramos para dominar Pero igual también va para afuera, compadre Yo pensé que la tenías adentro por exhibición Es correcto Pero sí se va Sí, es algo de lo que traemos ahí para las vueltas, compadre Pero igual, si sale un quente, igual va para afuera Esa te la voy a marcar en 195 pesos, compadre 195 mil pesitos Pero checa tú el juguetito, compadre ¿Qué kilometraje trae esta? ¿Dale? Cuarenta y seis mil Son millas, ¿no? Es correcto Oye, está Dos mil, ¿qué dices? Esa es dos mil ocho, compadre Viene siendo la custom de lujo Está nuevecito Custom de lujo El velocímetro, ¿no es? Claro que sí No trae nada de deterioro De coloración Ajá Obviamente está funcionando el medidor de gasolina Si le marcan todos sus marcadores ¿La prendemos o qué? Claro, dale ¿Qué te pareció, José, el juguetito ese? Obviamente aquí adentro se llama asmatón, ¿verdad? Claro que sí Pero afuera, pues también Así es Doble escape Este No, hombre, qué chulada de moto Rines de rayos ¿Dónde consiguieron esto, tú, Arturo? Fíjate que mis Equipos vienen importados, Josué ¿Verdad? Es puro equipo importado Pero ya está Totalmente mexicano O sea, es puro equipo importado ¿Están listas para emplacarse? Es correcto Ok Sí Sí, por eso Pues aquí en Monterrey, México Es raro ver unos muebles de estos, ¿verdad? En estos condiciones Sí, exacto ¿Qué estoy tratando de buscarle algún defecto? No Chécale y no De simple vista no se lo veo No, no se ve No son savage No No son savage No son chocadas Nada, nada No están enteritos Porque muchas veces había preguntado Es correcto, Josué Una de Loops 2008 En estas condiciones Igual y te invito a mis clientes Que vengan y nos visiten aquí Y que chequenlas ¿Verdad? Ándale Sin compromiso Así es, correcto Y los dejas prenderlas Para que se enamoren Claro que sí Dale otro juntón Para que oigan Claro Ajá Ahí va Hijo de su madre ¿Qué te parece? A ver Arturo Vente para afuera ¿Vamos para allá? Te voy a hacer la pregunta más importante de todas Esta O de las que tienes acá Ajá ¿Cuál es la moto que más conquistas te puede generar por kilómetro recorrido? Pues yo creo que la verdad todas compadre Todas son una chulada ¿verdad? El equipo que manejamos tú lo ves y todo viene jalando muy bien Y todos vienen así en papel Tú garantizas que con cualquiera de las cuatro Harley que vendes vas a ligar Es correcto La que traigas compadre La que te lleves Te vas a enamorar O sea si te la compran y no ligan Ajá Vienen y te reclaman Hay garantía compadre Claro que sí Tú les pones una ¿verdad? Es correcto Que se hace una vuelta ¿no? Así es compadre Y así se llaman Wolf Es correcto compadre Órale Aullándole a la luna ¿verdad? Es correcto Motos, carros, seminuevos, Wolf Ok Perfecto Acá en Guadalupe Nuevo León En Guadalupe estamos aquí en Country compadre Aquí estamos a sus órdenes Para recibirlos Oye la voy a prender antes de irme Se llaman matona Claro que sí compadre Y con esta imagen nos despedimos Ok Porque Es que se llaman perrón Los que tenemos Harley Me entenderán ¿no? Así es O sea Uno nunca Nunca tiene suficiente con estos sonidos ¿verdad? Es una chulada de juguete compadre Ahí va A veces prendo la mía en la cochera Aunque no la vaya a usar Nada más para escuchar ese sonido Bueno Si no las quiere Ellos no las quieren Y si usted las quiere Pues ya sabe dónde encontrarlas ¿Qué te pareció Josué? Está perrona Diles adiós Arturo A la orden Aquí estamos Nos esperamos Bye